buenos días buenas tardes buenas noches gente bonita hermosa como yo espero que se encuentren muy bien este pues va a ser un vídeo el primer vídeo de hecho del canal en realidad sería el primer gameplay porque vídeos tenemos los de música en el canal ya que había hecho un vídeo anteriormente unos cuantos de hecho de prueba y uno anterior con la intención de subir al canal pero mi compañero es el que pues sube todos los vídeos y no quiso subir el vídeo porque principalmente pues no se escuchaba muy bien mi voz y pues eso también iba a afectar mucho ya que no se escuchaba mucho y ahorita la verdad espero que escucha bien no espero no escucharme tan bajo pero pues ahorita ya les hice unas configuraciones y escucha mejor espero bueno ahorita pues vamos a iniciar trataré de traducirles todo lo que tengan en la en la canción obviamente pues no solo subiré este también subiré también subiré que más o sea subiré hex por ejemplo que era el principal que iba a subir el primero porque la verdad es muy buen mod pero lamentablemente no voy a no quiso mi compañero y dije pues ya que tengo configurado esto para jugarlo bien y que se escuche mi voz y el juego pues mejor vamos a comenzar con este no soy muy bueno pero pues creo que sí puedo pasarme el juego completo espero que no se haya trabado todo el ese ya que lamentablemente tengo un problema que pues se trabó un poco los motos no sé por qué la verdad pero bueno ay perdón dijo esto puede ser una gran noche esta vez realmente quiero ir contigo yo sé nuestras diferencias son muy grandes pero realmente quiero pasar tiempo contigo entonces realmente deberías venir aquí dispensivos discúlpame no seas no sé qué saldo y una disculpa la verdad que sepa y pues sabe y el que no investiga qué significa pero disculpa no seas saldo y sería más o menos como un salado dejémoslo como no sé qué saldo y eso eso fue poco santo de tu parte realmente poco santo de tu parte no es un holly holly es como bendito santo pero no es que sólo ven aquí ok te veré pronto tengo tengo unos invitados aquí esto saludos perdón por el inconveniente están interesados en unirse como traduzco esto wey en italiano significa vivir mi yo me no mames y yo y mi novio nada más estamos buscando por el baño pero se ve que ustedes dos son realmente buenos para este lugar estoy seguro de ello vivir vivir explicar eso pero me gusta decirlo realmente no entiendo qué es lo que dices pero déjame enseñarte porque es realmente bueno pulirse nos algo así no sé cómo decir no sé cómo decir nada más estoy repitiendo pendejadas o sea no es sencillo pero creo que lo puedo manejar bien realmente no soy tan bueno a chingar les juro que había un botón que no estaba picando y de repente vi que se picó y me extrañé pero bueno espero que esté funcionando correctamente qué soy yo o se van las notas espero que no se vayan bueno mientras no me lo cuente no importa realmente a la bestia a la bestia eso qué quiero aclarar que esto me lo envió mi amigo este mod bueno esta versión del mod me lo envió mi amigo entonces cualquier cosa es pedo de él pero yo lo jugaré igual porque me gusta para demasiado si se pasa con nosotros va a valer más este pedo eh por qué porque realmente es una que se desaparezca o sea no tiene sentido La primera vez que me pasa que se desaparece A lo mejor nada más es con esta canción Un pequeño error Pero bueno Ya te di, cualquier cosa voy a culpar a mi amigo Y pues simplemente Le envío el mod Y pues yo nada más estoy grabando Porque me gustan los mods Perdón si hablo mucho, espero que no les interrumpa la canción O que la disfruta La verdad es que honestamente No me gustan mucho Las primeras canciones Tremendo traba, espero que si me haya escuchado Bueno, personalmente no me gustan Mucho las primeras canciones O sea, son más sencillas Esta segunda está bien, o sea la segunda y tercera Pero las primeras es como, más o menos Entonces considero que si está Que si puedo hablar Y en estas me pongo más serio Porque realmente no puedo hablar mientras estoy concentrado Ya veo, ya veo como es esto Siempre chicos Como tú Asomen que pueden entrar Este lugar sagrado gratis ¿Gratitamente? Solo para reírse de él Esta vez Te daré otra oportunidad De tomar mi oferta Realmente estaría encantado De que se nos unieran Grita furiosamente Beep Reduró el boyfriend Ok, también se están desapareciendo Y eso me parece una tremenda Pero voy a ignorarlo Porque Porque mi compa se Ah, ya no se desapareció Es un milagro Porque me cae bien mi compa Que por cierto va a ser el que va a editar este video Porque yo no sé edición ni madre Nada más lo voy a renderizar El va a ser el de editor de este pedo Que a lo mejor Pues si hay un error o algo que nada que ver Pues lo va a quitar Pa 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 Coño ese error Nada que ver Man, mi loco Creo que ese justo desapareció Y mi mente implosionó re duro Voy a intentar no hacer tantos ruidos molestos No se ven Si hago perfect cycle No se si en este mod nunca estuvo O nada más en esta versión Creo que mi amigo me envió la versión más Pero Por lo que escuché es que este mod ya estaba cancelado Por así decirlo Entonces No creo que podré encontrar otro La verdad que triste Ya después hablaré de esto Ay Tú realmente viniste Perdón, no lo leí Lo siento por los problemas Rube Pero Parece que tendrás que verme así Está ok Está bien Es mi trabajo Manejar este tipo de cosas De todos modos Tú presionaste todos los botones Mientras estaba Lejos No sé Oh no, 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 no Bueno, sí Podría decir que como presionar los botones Como que Presionarla mucho, ¿sabes? O sea Para el que no entienda así la traducción Es como que La presionó mucho Mientras estaba afuera Por eso decía Presionar esos botones Un montón de botones Bueno, tú realmente Debiste correr O unirte a la iglesia Mientras tú podías Pero tú decidiste Seguir presionando Entonces aquí estamos Ay, puche Esa madre Me da risa hoy Eh, mi nombre es Roo Por cierto Eh, pero Es el último nombre Que probablemente Va a subir después de esto Eh, yo probablemente Esté muy cansado Para hacer este tipo de cosas Pero Eh, tengo que hacer Lo que Tengo que hacer Algo así Eh, diría Que te rompías una pierna Pero Terminaría Rompiéndotelas Rompiéndotelas Literalmente Y voy a Y Voy a hacer esto Lo más doloroso Que sea posible Para ti Y tu Pequeña novia Y es re Turbio El Roo Güeya Modo encabronado Ah Esta es la versión De Que se ve más Enquanto Porque antes No se veía tan encabronado Tipo Lo veías Pero tipo Medio normal ¿Sabes? Esta tiene más expresiones Enojadas Ahora Mientras no se me desaparezcan 700 botones De la nada Yo creo que voy a poder hacer esto Ok Creo que lo maneje Hice lo que pude Tipo Es re duro T 4 T 5 ¿Cómo se ve la nada T T T T T Ay demonios, muchos errores Ah, 26 errores, no hay de otra, se hace lo que se puede 28 errores, 28 así a la vez, bueno, ningún modo, lo que hay Y como es en alt, va a seguir la última canción, que en otro modo, en hard y así, no está, o sea, no está en otro modo más que en alt Lo siento, Sarp, Sarp, está bien, en serio Estoy cansado de este juego del gato y del ratón, ¿sabes? Entonces quiero dejarles un pequeño secreto mío Vamos a dejar esto entre nosotros cuatro, ¿ok? ¿Eh? ¿Eh? ¿What the fuck? Puede... Quizás Dios te perdone Modo diablo activado, irónicamente Pero yo no Es irónico, era una cristiana en modo diablo, ¿sabes? Re duro Ay, ok, no tiene... No me gustan cómo se ven estas flechas, pero... Porque la original, entre comillas Tiene las flechas bien O sea, no tiene la marca de las flechas, sino cura las cruces nada más, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay Creo que estoy yendo demasiado bien, me voy a poder ir en algún momento Uff, hay 10 errores ahí Es re duro Bueno, aquí no voy a tener... Voy a tener unos 100 errores mío, creo Como vamos las cosas Me encanta esta canción Sobre todo la parte que parece un solo Que probablemente no falte mucho Creo que después de esto viene la parte que parece solo Sí, después de esto Es la mejor parte Ah, ahí está Quiero cantar, pero... No se escucharía lo épico ¡Ah, ah, 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 ah! No se escucharía lo épico ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! No se escucharía lo épico ¡Ahí está! Me pasé todo, aparentemente. Sí, es muy largo el video. Pero a lo mejor se le puede cortar un par de minutos. Dos, tal vez. No importa. Ahora vamos con la última canción. Ya después diré lo que tengo que hacer al final. Y pues traduciré esto. Que ni se quede pegado con la última canción, pero pues a ver qué onda. Diría que es la primera vez que lo juego, pero creo que ya lo jugué en Roblox. ¡Feliz día de los tontos! Siento que debería decir, que necesitaba decir eso antes de empezar a ganar sobre los pequeños, algo así. Perdón si no lo traduzco bien. ¡Ja, ja! Sí, te veo. Pero sí, está bien. Si esperas que hable un montón, pero tú sabes que no me importa si te molestan un montón, algo así. Perdón si no lo traduzco bien, ya les dije. Entonces vamos a tener algo de diversión. Aquí no recuerdo muy bien. Bueno, ¿eh? 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 Ya veo. ¿Tampering? ¿Tampering? ¿Cómo? ¿Cómo que? No sé qué es tampering, pero con su propio mundo paralelo. ¿Lol? ¿Ok, dude? Eso como que ya todos los conocemos. Ah, no. Mira, viejo. Eh, no conozco... ¿Cómo llegaron aquí? Perdón por las groserías, pero pues los dice. A lo mejor me lo censuran. Pero los demonios y los criminales que estás buscando probablemente estén haciendo el bien ahora. ¿Qué es right now? Mi nombre es Celebrate, por cierto. No necesitas introducirte a ti mismo. Usuario. A lo mejor ahí debe venir un nombre o algo así. Ah, bueno, pero tengo mi nombre. Pero probablemente es como... Ya saben. Este pedo de la cuarta pared. Ya miré dentro de tus archivos para figurar tu nombre. Pero pues la verdad no creo que haya visto muy bien lo de los archivos porque nada más puso usuario. Entonces, en este tiempo te llamaré Rochi. Soy bueno por entrar en tu mundo paralelo. Para que te hayas entrado en tu mundo paralelo o algo así. Hice este temporal. Entonces mi hermana puede al menos sentir el calor de sus padres. O four parents. Ok. Aunque en este mundo, en este universo paralelo que hice, no son los reales. Entonces, mientras mis poderes pueden mantenerse... Pueden mantener este lugar junto. Voy a acabar con este lugar. Ah, shit. Here we go again. Shit, here we go again. Aparece frase de él que te hago. Pero bueno. Uy. Estoy haciendo demasiado rápido. Creo que tengo... No sé, mis dos andan de suerte hoy. Ya tendría más errores. Creo. Re duro. ¿Cómo rayos hago eso sin explotar? ¿Sabes? La bestia. Es puro spawn de botones. Es tan... ¿Sabes? O sea, me gusta cómo suena. Pero siento que ni siquiera tiene sentido cómo están mandando los botones. Nomás como que los tiran por tirar notas. Porque ni siquiera siento que veían bien. Pero suena bien la rola, la verdad. No es que 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 no es No soy composta No, espera, no importa No soy, pero no soy un super youtuber Que juega a osu Con las patas y ese puro perfect Entonces Es lo que hay Creo que no falta mucho Porque dice Rating S y tengo 82 Es re duro el juego Ahí está ¿Y tú realmente Esperabas un premio de Un final Un premio final o algo así Como dije Si lo olvidaste Dije en la primera vez Que tú entras a mi juego De todos modos Gracias por dejarme Dejarme perder tu tiempo Diviértete Colapsando con este universo Es un poco triste Verte morir aquí Pero realmente no me importa Adiós Oh, pero creo que cancelaron El mod Espera Dice Tal vez la próxima vez Puedas conocer a Un padre Y mi mamá real ¿Es la hermanita? Son como tres hermanos What the fuck Algún día La verdad Eso me da tristeza Lo que no conocí esta parte Le voy a bajar El volumen todo Ya terminamos La verdad No conocí esa última parte De conocer a tu papito mamá Yo no había jugado Los modos La verdad es que Yo normalmente juego Más en Roblox Así que Si quieren que juegue en Roblox Realmente No sé si me vean Tres personas Cien O sea La cantidad que sea Si quieren jugar Que ven de jugar en Roblox Pues cometen abajo Y digan No sabe que es Juegan en Roblox Obviamente Pues si les gustó Denle like Y todo el pedo La verdad Me da un poco de tristeza Como les dije Porque por lo que escuché O bueno La verdad es que Las noticias las usé De mi amigo de los mods Porque yo la neta Nada más juego en Roblox Y pues lo suelo jugar Entonces Me ignoro por completo En las noticias Pero escuché que lo cancelaron Entonces la verdad Me da un poco de tristeza Ver que se podía Que podía haber más Y que lo suspendieron Por ser tan mierda La verdad Es culpa de la O sea La comunidad latinoamericana De Freddy and Funky La verdad Creo que es muy poco tóxica Y es más sana Que la comunidad inglesa Porque ahí Funan todos los mods Porque si Así de a gratis Pero bueno Eso es otro tema Para tal vez Después si hablamos del tema O si alguien está interesado También comenten Si quieren Que hable del Por qué se cancelan mods O por qué cancelaron Ciertos mods También digan No pues Quiero un video explicando esto Ya yo investigo Y pues lo haré Y bueno Eso es todo Cuídense Subiré más videos Si quieren elegir Algún mod en particular Que suba Que no sea Super Treyhard Díganme Y lo estaré subiendo Y pues hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!